¿Eran las expectativas que se tenían o no? Yo creo que eran más para San Javier y afortunadamente fue lo justo en la cual nosotros soportamos y pasamos bien, gracias a Dios. ¿Qué ocurrió? ¿Ocurrió algo en San Javier? ¿Alguna inundación? ¿Hubo caída de árboles por lo menos en el sector de Nidibilo? ¿Uno creo? ¿Un árbol? Yo creo que hagamos una secuencia del sistema. Llegó el sistema frontal con vientos intensos, 60 y 80 kilómetros más a la costa, muy fuerte. Entonces eso hizo que cayeran árboles y afectaran el tendido eléctrico en especial, en especial el tendido que alimenta en la zona costera varias comunas y parte nuestra, en especial Huertemable, Nidibilo, todo ese sector tuvo hasta ayer sin energía. Hoy día ya están, gracias a Dios, con la energía restablecida estuvieron sin energía eléctrica a raíz de eso, de los vientos y caída de árboles. Ese fue el primer impacto del sistema frontal. Después empezó a llover y llovió intensamente de inmediato. ¿Qué nos ocurrió a nosotros como comunas en la parte urbana? Hubieron calles, y lo hablamos en este programa, aunque se limpien las hojas, el viento hizo caer una cantidad enorme de hojas y tapó de nuevo. Y tuvimos algunas calles con agua rara en las calles, totalmente tapadas de agua. Fueron lacunas. Mientras el personal empezó a recorrer y personas voluntarias, se hizo una limpieza y escurrió. Estuvo bien. Los canales se recorrieron todos. Aumentó levemente los caudales. Entonces, ningún canal tuvo ninguna dificultad. Eso, más o menos. Y nosotros, como alguna afectación vivienda, tuvimos dos viviendas en la parte rural, por los vientos, un poco de chombre. Por ahí hubo un problema de uno con los cables, un cable que con electricidad cayó sobre un zinc. Yo dirigí en alguna dificultad, se asistió a la gente, se le entregó nylon a los que tenían dificultad, en forma momentánea. Eso fue a grande rasgo. Entonces, la afectación mayor, corte de energía, con varios días. Ayer me llamaban de algunos sectores, y hay gente que perdió todas sus cosas que tienen, porque en el campo guardan casi todas las carnes para el mes. Entonces, con esto perdieron su carne, perdieron todo lo que tenían congelado. Pero ese fue el sistema y yo creo que tenemos que estar preparados, porque lo hemos hablado varias veces. Los sistemas son agresivos, cortos y agresivos, intensos. Y así se presentó. Viento fuerte, bastante lluvia en poco tiempo, y, como le digo, la caída del sistema eléctrico en el sector costero. Don Fermín, y además se notó el trabajo y se notó la preocupación, porque, por ejemplo, el año pasado, cuando llovía, ahí en la esquina de Chorrillos, cruzando por la mano del lado norte, de que ahí se arma un... En la COPEC del lado norte, ahí se arma una poza gigantesca. Pero la poza estaba, mientras estaba lloviendo, dejó de llover y se desapareció, pero inmediatamente. Eso quiere decir que ya hay un trabajo preventivo súper bueno. Que se ha limpiado y se empezó de nuevo a hacerle un recorrido a todas esas fosas, a todas esas limpiezas de esos conectores, para que este mejor, al próximo sistema de falta que no vaya a afectar, esté con mejor escurrimiento. Porque le digo, ese trajo mucho, mucho, mucho material, mucha tierra, mucha hoja y muchos elementos desechables que se escurrió. Y aquí quiero hacer, aprovechando el tema, quiero hacer un análisis bastante... que hagamos con ciencia. Si yo hago una vista a los comillas, donde va a caer todo lo que va en los canales, todo lo que va desde la parte poblada a los canales, usted hubiera visto cómo era una capa de botellas, de bolsas plásticas, que fue caído todo a los comillas. Esa contaminación va a dar al mar. Y eso va a afectarnos con el tiempo una vez más. Entonces, yo creo que cada evento nos deja algo. Nos deja que muchas, hoy día, gente se preparó mejor. Pero sí tuvimos un par de incendios dentro del sistema frontal. Y eso es porque, por lo que hemos hablado, deben reforzar los calefactores, deben reforzar los techos. Y, pero también debemos, y lo hemos hablado, de no hacer vertimiento de elementos que nos corresponde a los caudales, porque eso al final va a ir a dar al río, ya al mar, y eso es contaminación, queramos o no queramos para nosotros mismos. De hecho, también, horas antes de que estuviese prevista la lluvia, yo vi máquinas limpiando los canales. Incluso ensanchando un poquito. Y que nosotros hemos hecho hartos trabajos de reforzamiento. Y seguimos haciéndolo. Y se notó. Y les digo, los equipos estuvieron, estuvimos la, como se dice, 24-7. La gente vio los móviles de seguridad toda la noche, todos los días. Y la gente de horas menores. Y también empresas externas que están en temas, los canales, trabajando en el tema. Y igual, la empresa de aseo colocó equipo especial para la limpieza. Entonces, el conjunto de esto que trabajamos, da un buen resultado. Y eso, una buena administración. Ahora, se viene el frío esta semana. Se habla de que en San Javier podríamos tener hasta 3 grados 0. Es decir, es que casi seguro tenemos uno, un día parece que viene, dentro de la semana. Es decir, yo hace mucho, pero mucho tiempo que no veía una semana entera bajo 0. Y esta semana, toda la semana, yo le puse la semana menos. Porque todo es menos. Menos 2, pero menos 2, menos 3, menos 1. Esta semana es la semana más helada que por lo menos vamos a tener dentro de todo este inicio de este invierno. Va a ser muy, muy helado. Yo creo yo que fuera de todas las recomendaciones, también hay que recomendar andar bien vestido, bien reforzado. Las capas. Que sean con buena ropa. Y lo otro, no jugar con el cambio de temperatura, porque eso nos trae consecuencias. Y también hay que tener cuidado con las vestimentas del adulto mayor y del menor para evitar enfermedades. Porque está propicio, está muy bueno. Porque en la tarde la humedad se nota muy fuerte. Sí, es alta. La baja. Y en la mañana, la neblina, hay que tapar mucho desde la nariz, esta parte, para evitar respirar ese lado. Igual que mucho, colocarse el gorrito para evitar también que se enfríe mucho la cabeza. Las manos, los pies y la cabeza son esenciales para que no entre, para que no mantener el frío en el cuerpo. Correcto. Y lo otro también es llamar a la prevención, porque si hace demasiado frío, la hace estufas. Y ya han habido muchas casas que se han quemado. Insisto, y vuelvo a ser repetitivo, evitemos usar la leña que no corresponde, porque es nociva. La leña de pino es mortal. Creo que estamos haciendo un daño nosotros mismos al usar leña de pino, porque es con una alta combustión. Y además tiene gran cantidad de resina. Hace que los conectores, es decir, los tubos, se tapen muy rápidamente y eso origina incendios estructurales con daños mayores. Evitémoslo. Creo que es lo más importante. Y lo otro, disculpen. Bueno, sobrecarga es lo que es la energía eléctrica en la casa. Se acurece que cargamos, ponemos también algún calefactor eléctrico, ponemos otro, usamos estas famosas que a mí no me gustan para la cama, eléctrica. Sí, lo calienta cama. Calienta cama. El hervidor eléctrico. Entonces son muchos elementos eléctricos que están enchufados al mismo tiempo. La estufa eléctrica, la estufa eléctrica ahora. Porque además la estufa eléctrica también, bueno, hay gente que las prefiere, las famosas Toyotomi que dicen que calientan más que otras. Entonces, pero gastan como... Claro, claro. Gastan mucho además. Entonces, es una semana que nos va a colocar a prueba porque estamos sintiendo muy fuerte el frío y en empezar, como le digo, en la tarde y temprano en la mañana. Porque las bajas están demasiado. Y como le digo, antes que llegue el otro sistema frontal, vamos a tener que sufrir todo este tema de baja temperatura y mucha humedad. Esto sería, ¿cuándo ya se puede ver en el pronóstico? ¿Ya cuándo podría llegar otro sistema frontal? Nosotros, nuestro equipo ya lo han detectado, donde estamos en línea con un satélite que nos trae información y muestra el inicio de uno, con mucha antelación, tiene muchos variables, puede aumentar como puede disminuir. Pero viene uno por ahí por el 21 y hasta el minuto se vea agresivo. Hasta el minuto. Y por eso permanentemente lo estamos revisando para poder trabajarlo cuando ya está cerca y empezar a dar las medidas preventivas. Y el otro día me preguntaban que si no éramos muy exagerados. Yo creo que hay que medir lo que fue. Yo creo que la exageración ha dado que la gente después lo ha llevado a la práctica. Recomendar que vienen vientos, depende de lo que les entregue las oficinas que corresponden, y nos dicen, viene viento fuerte, tenemos que decir exactamente cuáles son las medidas para el viento fuerte. Si después no vino, bienvenido sea, pero estemos preparados. Y no nos pille por sorpresa. Igual, si viene cierta cantidad de milímetro y que excede y puede ser peligroso, tenemos que decirlo, porque así la gente se prepara. Eso es prevenir. Es igual que un simulacro, una simulación. Esto estamos llevándolo nosotros como protección civil a la comunidad para que haga conciencia y enfrente bien los fenómenos naturales. ¿Qué nota le pondría a usted ahora a la comunidad de San Javier? Ya hemos aprendido, aunque sea un poquitito, ya por lo menos ya estamos tomando más medidas. Yo creo que estábamos como en 2,5, subimos, hace poco tiempo subimos a un 4 y yo creo que estamos llegando a un 5. Muy bien. Pero en la medida es preventiva. Eso es todavía lo que... Eso, recordar a las personas que también, que ven personas que están botando basura a los canales, sobre todo que son estas basuras grandes que dificultan el normal tránsito del paso del agua, lo pueden denunciar al 600... A los 845-13-13. 800-45-13-13. Y ojalá que usted le saque fotos. 800-45-13-13, un teléfono gratuito de seguridad municipal. Y funcionan las 24 horas. Eso es lo más importante, que funcionan las 24 horas y que usted puede denunciar. Ojalá le saque fotitos también a la matrícula del auto. Sería lo ideal, como para poder dar más rápido con la persona y que se le sancione. Porque esto no puede seguir ocurriendo. Cada vez que viene una lluvia, la maquinaria municipal, que también arrienda a maquinaria, ¿verdad? Para poder limpiar los canales, tenga que estar haciéndolo cada vez que se acerca un frente. Así es que el llamado es, por supuesto, que ustedes también tomen las riendas y que ustedes también puedan denunciar, porque también les afecta a ellos que están viviendo cerca de los canales tapados. Entonces, yo les pido a Dios y a la comunidad que nos ayuden para que evitemos los exámenes en este periodo. Que evitemos daños mayores en el próximo sistema frontal. Y con eso nos sentimos pagados. Lo demás lo hacemos porque nos gusta el sistema, nos gusta el sistema de emergencia. Y segundo, trabajamos para que la comunidad tenga mejor llevadero todo lo que nos afecte. Entonces, la gente nos puede pagar con la respuesta positiva. Exacto. Lo demás... Se preocupan ustedes. Claro. Dos, Fermín. Y ahora esta semana que usted me decía que hace mucho tiempo que no veía una semana completa con temperaturas bajo cero. Seguridad municipal, yo creo que para ustedes también, como humanos, ¿no? No es difícil empatizar con las personas que... Estas diez personas que duermen a la intemperie prácticamente, pero lamentablemente no se quieren ir a los... A los hogares criminales. Yo estuve conversando con los chicos que trabajan en este tema. Estuvimos conversando con el señor que duerme por rato en la plaza. Entonces, estuvimos todos los días en la mañana y nos decían, mire, no se preocupen por mí. Yo, chica, se oscurece, no empieza el frío y me voy a dormir al hospital. Duelmo al hospital y después en el día vengo a dormir de nuevo aquí a la plaza. Gracias. Es decir, él no es caso que entienda. ¿Por qué? No le gusta porque los llevan a un hogar donde los bañan. Dos, o los rasuran o le cambian ropa. Y ellos dicen, yo llevo mi vida. Siente que lo... Pues a mí me gusta que le cambien sus hábitos. Eso. Se sienten como agredidos a modificar. Vulnerables. Exactamente. Entonces, por eso la comunidad, ¿cómo puede ayudarlo? Es atenderlo, dar un café, darle algo caliente, una sopa caliente, algún chaleco, porque nunca estaba... Y este señor que yo le estoy contando, andaba hasta con unos trajes de nieve, es decir, de trajes que son térmicos. Alguien se los regaló. Claro. ¿Entiendes? Pero él se sentía perfecto, ni un refiado. Y él conversa muy bien, ¿eh? Un señor alto que anda con barba. Y ustedes cuando lo ven, generalmente en la plaza. Y recorre el centro con todos sus monitos. Igual que el Melo, hace su... Ayer mismo se estaba hablando con él, porque hizo toda su cama en los servicios públicos como un hoyo que hay. Entonces, parece que buscó más refugio ahí. Pero se estierra. Él no permite por nada, por nada, que lo vamos a tomar. Ya. Él sí permite que uno le entregue algo, permite que le... ¿No es agresivo cuando alguien se va a acercar a darle algo? Cuando van a darle, no, no es agresivo. Pero si se molesta, cuando lo quieren sacar de ahí. Don Fermín, muchas gracias por haber estado con nosotros. La contingencia lo pide. Así que vamos a ver si... Bueno, imagínese, un viejo como yo, ¿cómo no le ha gustado venir a estar al lado de una dama como usted? Entonces, todas las veces... Tan caballero que usted, don Fermín, me encanta usted. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, don Fermín. Nos vamos a ir a una pausa pequeña. Ya vamos a volver, porque también queremos contarle una noticia que aparece al interior del diario El Centro. Y es que la fiscalizaría, la fiscalía más bien, estoy como leyendo las dos palabras juntas. Se puso nervioso. Formalizará eso. A consejero regional por suplantar a un médico. Y nos referimos al ex concejal de Villa Alegre, Edgardo Bravo. Así que vamos a leer esa noticia al regreso de los comerciales. Y al regreso también vamos a leer los mensajes que nos han mandado a WhatsApp. Así que quédese con nosotros. Nos separamos solamente un par de minutos. Gracias.